¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de DxD, yo soy Gabriel, el anfitrión de este canal y hoy estamos en un tutorial donde en alrededor de 20 minutos te voy a enseñar todo lo que necesitas saber de Java lo más básico para que tú puedas aprender a hacer tus primeros programas en este mismo lenguaje de programación sin nada más que decir, pues vamos al grano, para ello tenemos que tener descargado IntelliJ el link como siempre te lo voy a dejar en la descripción para que tú puedas acceder y descargar el programa una vez que ya lo tengas descargado, pues esta va a ser nuestra interfaz para poder hacer los programas que nosotros conocemos tal cual para hacer el código lo que tenemos que hacer es irnos a File, le vamos a dar donde dice New y nos vamos a ir a Project aquí en Project vamos a guardar pues todos los códigos que nosotros estemos haciendo por ejemplo vamos a poner códigos de prueba, lo ponemos aquí y el JDK también lo tenemos que descargar es tan simple como poner JDK Java en el buscador de tu preferencia y descargar la primera opción ya que lo tengas descargado nada más lo instalas es muy intuitivo y ya podemos continuar con el IntelliJ después nos vamos a ir aquí donde dice Create después de que le hayamos puesto el nombre y nos dice que si queremos abrirlo le vamos a decir que aquí en esta ventana, this window y don't ask again en caso de que ya no quieran que les esté saliendo esta pregunta cada rato y bien pues ya tenemos aquí todo desde cero ahora lo que necesitamos hacer es irnos a esta carpeta que se llama src y aquí si se fijan tenemos un círculo con una c que dice main si le damos click pues aquí si se fijan tenemos nuestra clase principal que es donde nosotros vamos a poder estar programando aquí ya tenemos algo que dice hello world aquí tenemos un código el cual vamos a analizar y desglosar para que vean como funciona déjenselos acomodo bien aquí tenemos nuestra clase public main, la clase principal y aquí tenemos otra que se llama public static void main y una línea de código que dice system out println hello world ¿qué significa todo esto? bueno, nuestra clase aquí public class main es la clase donde vamos a tener tanto la clase principal como las variables como otros elementos que les voy a explicar más adelante pero aquí es desde lo más general hasta lo más específico entonces esto nos va a servir para que nosotros dentro de estas llaves que están acá podamos empezar a poner todo nuestro código es más como la envoltura de un regalo por así decirlo y este se llama main porque es así como tenemos bautizado el archivo el programa me lo hizo por default y es por eso que aquí dice main aquí si nosotros pusiéramos otro nombre pues tendría que coincidir con el del archivo esto que se llama aquí public static void main string arts es la clase principal aquí dentro de esta línea de código va a ir todo lo que nosotros tenemos que hacer de instrucciones todo aquí adentro es instrucciones y código con variables entonces acá todo lo que queremos que haga nuestro código pues lo vamos a tener que poner dentro de esta clase principal y aquí tenemos una línea de código que dice system.out.println y luego tenemos aquí esto que es un mensaje que dice hello world ¿qué hace esto en Java? bueno, esta línea de código es de las primeras que vamos a empezar a hacer y no hace más que imprimir el mensaje de tu preferencia esto es un código que siempre se utiliza con los programadores para empezar a programar y conocer el lenguaje pues de la preferencia en este caso si yo corro el código el cual se hace de la siguiente manera main, clic derecho donde dice run vamos a esperar y aquí ya está cargando entonces aquí lo único que va a pasar es que me va a imprimir este mensaje ¿por qué nada más hace eso? pues porque es la única línea de código que tenemos es la única instrucción que le hemos dado a nuestro programa entonces, ¿cómo funciona Java? ¿cómo funciona en general la programación? porque eso también se va a ver aquí cómo utilizar las variables en Java ¿y qué son? las variables son datos almacenados esto nos va a ayudar a que nosotros podamos asignarle un valor a un dato ¿cuántos tipos de variables que existen? están las variables enteras que se representan de esta manera enteras int estas son para hacer valores numéricos por ejemplo, la edad cuántos carros hay, por ejemplo más cantidad sí, cantidad de algunos elementos como dije, pues la edad también a lo mejor calificaciones números telefónicos, etc. etc. este tipo de variables siempre se va a manejar con los números después tenemos también el tipo de variable string ¿a qué me refiero con string? ¿y qué hace? pues son más que nada cadenas cadenas tipo string esto nos va a ayudar a almacenar nombres datos que tengan, por ejemplo, que ver con direcciones a lo mejor de calles tipos de, por ejemplo, los nombres de los dinosaurios familia, etc. etc. entonces aquí las dos variables principales se manejan con número y con texto pero también hay de otro tipo que pues son variantes de estas mismas todo aquí tiene un límite, por supuesto y las variables enteras siempre van a tener un límite entonces si nosotros queremos, por ejemplo, utilizar números más grandes porque, por ejemplo los tipos enteros nada más te permiten hasta cierto valor pues aquí entran los tipos doble los tipos doble van a permitir valores mucho más grandes y aquí se pueden almacenar, por ejemplo, también códigos por ejemplo cadenas en este caso con cadenas me refiero a una serie de números muy grande o a lo mejor una cantidad de billones de billones de pesos o algún número serial que tenga más de 20 dígitos etc. etc. esto nos va a permitir perdón que podamos almacenar datos más grandes y también números con decimales por ejemplo 3.14 que 1.5 que 8.9999 etc. etc. entonces este tipo de números que están aquí no nos va a permitir el tipo entero después también tenemos el tipo float que es muy parecido a esto de los números con decimales pero aquí son en cantidades más pequeñas y estos se representan también con una f es decir que ponemos el número con decimal y al final tenemos que poner una f y aquí en string con nombres y direcciones también podemos hacer algo que se llama char que es derivado de carácter aquí es nada más y nada menos que una sola letra por ejemplo a, b, c pero aquí estamos almacenando nada más ese único dato esa única letra porque aquí en string son muchas más letras es una parada ya completa vamos a declarar algunas de las variables para que vean cómo funciona esto vamos a suponer que yo quiero hacer un programa donde le voy a preguntar a la persona cuántos años tiene para eso lo que necesito es pues una variable donde pueda yo guardar la edad que me va a dar la persona en este caso la manera de declararla es el tipo de variable que en este caso es int porque como lo vimos ahorita pues son el tipo de variables para los números voy a dejar esto aquí para que se puedan basar int y después tenemos que poner el nombre de la variable el nombre de la variable puede ser el que nosotros queramos a excepción de poder llamar a una variable con algunas de las palabras que ya utilizamos aquí en Java por ejemplo no podemos llamar una variable double porque aquí nos lo va a tomar como si fuera un tipo de variable porque esto coincide con esto otro que habíamos visto ahorita pero por ejemplo si le ponemos doble de esta manera aquí ya no nos bota ningún problema entonces eso sí es viable pero tenemos que también ser muy lógicos con el tipo de variable que nosotros estemos declarando si yo les digo que quiero guardar y hacer una variable para guardar la edad de una persona pues la idea es que la variable se llame edad persona o también le puedo poner edad de persona o edad simplemente lo podemos abrir también pero hay que ser un poco específicos con lo que estamos pidiendo en este caso muy variable se va a llamar edad persona y después le voy a poner aquí un punto y coma ¿para qué es ese punto y coma? porque eso significa que ya se llevó al final de la instrucción aquí ya no necesitamos más aquí ya no estamos diciendo que va a haber alguna continuación esto es como un punto al final de una oración entonces ya tenemos aquí declarada nuestra primera variable ahora les voy a enseñar otra cosa porque nosotros en el programa lo que vamos a hacer es pedirle al usuario o quien sea que maneje este programa que nos introduzca su edad entonces lo que vamos a hacer es declarar un escáner ¿y qué es eso? ¿para qué me sirve? bueno un escáner como la misma palabra lo dice va a escanear el dato que el usuario nos dé el usuario va a introducir un dato y el programa necesita leerlo de una manera u otra y eso es lo que va a hacer el escáner yo voy a declararlo fuera de esta clase la public class main que habíamos hecho al principio la voy a dejar por afuera y voy a escribir lo siguiente import java.util.scanner.icoma recuerden que el punto y coma es totalmente vital porque eso significa final de la instrucción ya que lo hayamos anotado aquí arriba pues eso significa que estamos importando el escáner que va a permitir que podamos leer todo esto y ahora ¿cómo vamos a hacer ese escáner o cómo se puede utilizar? bueno lo que vamos a hacer es declararlo aquí dentro de nuestra clase principal vamos a decirle a la clase principal yo tengo un escáner que me quiero traer para que pueda leer todas las variables que el usuario me va a dar entonces lo vamos a escribir así escáner de esta manera y luego podemos escribir el nombre de la variable que va a ser el escáner yo siempre escribo sc de esta manera y luego pongo igual a new scanner entre paréntesis system.in punto y coma es importante que respeten las mayúsculas también para que el programa pueda funcionar a la perfección esta línea de código simplemente está haciendo que la clase principal la cual es esta pues reconozca que yo estoy llamando a un escáner para poder leer las variables que se vayan a introducir aquí adentro entonces ya tenemos nuestro escáner ya tenemos una variable que se llama edad persona que es la que me va a guardar la variable que me va a guardar el valor perdón y ya estamos listos para pedirle al usuario que nos dé la solución ahora lo que vamos a hacer es traducir una línea de código que va a permitir imprimir el mensaje que yo quiera system.out.println aquí adentro vamos a poner punto y coma al final aquí adentro yo voy a escribir el mensaje pero lo voy a escribir en comillas así de esta manera y dentro de esas de esas comillas pues yo tengo que poner el mensaje de mi preferencia aquí voy a escribir la instrucción que le quiero dar al usuario para que introduzca su edad entonces le vamos a poner puedes decir cuál es tu edad y aquí si nosotros imprimimos este programa le vamos a dar aquí en run vamos a esperar a ver qué pasa y aquí me hace la pregunta me puedes decir cuál es tu edad pero yo por ejemplo no tengo ninguna manera de poder decirle al usuario precisamente cuál es mi edad si yo presiono las teclas pues no está pasando nada entonces lo que necesitamos para poder introducir un valor y decirle al programa cuál es nuestra edad vamos a hacer lo siguiente vamos a llamar a esta variable que acabamos de crear la tenemos que escribir tal cual edad persona incluso aquí ya les aparece la opción entonces le pueden dar clic y ya estamos llamando a esta variable después para poder escanearle el valor correspondiente que el usuario nos lo dé vamos a poner igual y después vamos a llamar a la variable del escáner que habíamos creado aquí arriba que es esta que está aquí sc punto y aquí es donde ya empieza un poquito la complicación pero es muy normal cuando estamos empezando aquí tenemos toda esta lista de cosas que tenemos que poner pero la que vamos a seleccionar es nextInt ¿por qué nextInt? porque esto significa que vamos a leer un tipo de variable entera porque como nosotros estamos manejándonos con este tipo de variable aquí tal cual lo está reflejando pues tenemos que seleccionar nextInt escribimos así esta línea tal cual y ya tenemos resuelto el problema vamos a correr nuestro código y aquí si yo por ejemplo pongo números ya los puedo ya se está escaneando pero pues yo voy a poner mi edad voy a inventarme una voy a poner por ejemplo 30 y ahí está pero todavía le podemos agregar más todavía podemos hacer más por supuesto porque le dimos al programa le dimos nuestra edad pero ya se acabó podemos incluso afirmar cuál es nuestra edad ¿a qué me refiero con esto? que podemos hacer algo más todavía es decir que nosotros podemos hacer que el programa nos imprima la edad que le acabamos de dar ¿cómo hacemos eso? fácil vamos a poner otra vez esta línea de código la de System.out ahora la vamos a poner de otra manera porque hay un atajo que les va a ahorrar mucho tiempo vamos a poner S-O-U-T todo en minúsculas y vamos a presionar tabulador si se fijan se puso la línea que está aquí pero lo hicimos de una manera más rápida más express porque es un atajo ponemos S-O-U-T tabulador y de esta manera ya nos ahorramos la escritura de todo esto ya nada más la cuestión sería escribir aquí adentro el mensaje entonces ponemos las comillas y dijimos que queríamos imprimir la edad que el usuario nos da entonces le vamos a decir tu edad es y ahora ¿cómo podemos saber exactamente cuál es edad? porque hay un millón de posibilidades que el usuario nos va a dar lo que vamos a hacer es aquí dentro de estos paréntesis vamos a imprimir la variable pero ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a poner aquí dos puntos para que se vea un poquito más estético y fuera de las comillas pero dentro del paréntesis vamos a poner un signo de más y después vamos a llamar a esta variable edad persona entonces voy a poner aquí edad persona y ahí está entonces el más dentro de las cadenas de impresión de esta línea de código del system.out el más me sirve para poder ajuntar texto con las variables que yo tenga todavía le puedo poner más acá por ejemplo si le pongo un más y luego le pongo aquí code texto con las comillas por ejemplo no sé signos de eliminación pues todo esto se va a imprimir en uno solo y aquí edad persona lo que va a pasar es que me va a imprimir el número que me da el usuario en esta parte porque esto es lo que está permitiendo que se le agrega un valor a esa variable vamos a correr el programa a ver cómo nos va y ahí está me puedes decir cuál es tu edad y yo le voy a poner por ejemplo 25 y aquí me dice tu edad es 25 que es esta línea de código que justo tenemos aquí tu edad es luego dos puntos y aquí hay un espacio que es el que dejamos aquí y luego edad persona que el valor es 25 porque es el que nosotros le dimos aquí seguido de ello ya están los signos de eliminación que tenemos acá entonces el programa está funcionando de manera correcta y es así como podemos utilizar estas variables en Java por supuesto que también podemos utilizarlo con nombres y es lo que vamos a hacer vamos a borrar todo esto y ahora le vamos a decir al usuario que en vez de darnos su edad nos dé el nombre entonces lo que necesitamos hacer es declarar una variable para poder guardar el nombre pero como no estamos hablando de números ahora estamos hablando de caracteres o letras vamos a utilizar el tipo string vamos a poner aquí string y le vamos a poner un nombre que nosotros queramos tiene que ser en minuscuro ahí está nombre usuario punto y coma y ahí está entonces esto nos va a ayudar a que nosotros podamos imprimir un nombre siempre y cuando posible usuario lo dé entonces ya tenemos la variable declarada ahora falta la instrucción y ahora lo que vamos a hacer pues es poner la misma línea de código s-o-u-t tabulador y aquí le vamos a decir al usuario puedes decir cual es tu nombre por favor y ahí está y ahora lo que vamos a hacer es pues llamar a esta variable nombre de usuario y vamos a poner igual a sc.next y aquí ya vamos a llamar pues al tipo string podemos por ejemplo poner next string pero aquí nos bota un error porque no siempre vamos a tener la solución aquí de que nosotros pongamos next y luego el tipo de variable aquí nada más lo que vamos a hacer es ponerle next porque en Java no tenemos tal cual un next string es decir algo que nos lea los tipos string se pone nada más de esta manera y si se fijan aquí nos está diciendo qué tipo de variable puede leer por aquí deben estar los tipos enteros aquí están entonces para el tipo string es nomás next vamos a poner esto aquí punto y coma entonces de esta manera el usuario ya va a poder leer lo que es el nombre y ahora ya nada más sería cuestión de imprimir vamos a poner aquí s-o-u-t tu nombre es y dijimos que para poner una variable tenemos que poner el más recuerda que va a ir dentro de los paréntesis pero fuera de las comillas entonces ponemos aquí más y ponemos nombre usuario de esta manera ya tenemos aquí asignado el nombre que el usuario nos va a dar a continuación entonces vamos a correr el programa le vamos a dar aquí en run vamos a esperar y aquí dice me puedes decir cuál es tu nombre por favor le voy a poner Jorge por ejemplo y aquí me va a decir tu nombre es Jorge es esta línea de código tal cual lo tenemos aquí entonces esto nos va a ayudar a que lo podamos pedir al usuario datos bastante simples también datos pues más relevantes o que sean un poquito más complejos que es lo que vamos a ver porque todavía tenemos el botín voy a acumular esto aquí y ahí está entonces voy a ahora hacer un programa donde yo sume dos edades para que se pueda ver el lado matemático si yo necesito dos edades lógicamente también voy a necesitar dos variables entonces vamos a declarar una variable que se llame edad 1 y otra que se llame edad 2 de esta manera ya vamos a tener pues las dos edades necesarias vamos a hacer lo mismo vamos a pedirle la instrucción al usuario le vamos a decir introduce la primera edad punto y coma y ahora pues vamos a llamar a la variable edad 1 tal cual como lo estamos enseñando ahorita edad 1 igual a sc.next y como es pues tipo entero vamos a poner next int ahí está ahora vamos a llamar a la variable 2 vamos a poner aquí system.out .println introduce introduce la segunda edad vamos a repetir el proceso vamos a poner aquí edad 2 next int ahí está muy bien entonces ya tenemos dos edades ahora si nosotros lo que queremos hacer es sumar ambas edades pero pues son dos variables que es lo que necesitamos hacer vamos a declarar una tercera variable y vamos a hacer que estos dos valores se sumen entonces vamos a poner aquí int suma de edades la podemos llamar a la variable y le vamos a decir que es igual a edad 1 más edad 2 punto y coma entonces esta variable lo que va a hacer es guardar el valor que tiene la edad 1 y la edad 2 y pues se van a sumar como son números pues aquí sí se va a sumar tal cual y ahora nada más sería cuestión de imprimir pues la sumatoria de ambas edades vamos a poner aquí s-o-u-t el atajo que les enseñé y vamos a ponerle las edades sumadas dan un total de dos puntos ya fuera del par de las comillas pero dentro del paréntesis vamos a poner más y vamos a llamar a la variable correspondiente que es suma de edades porque esta es la que está guardando ambos valores suma de edades ahí está entonces ya nada más esperamos que pues nos dé el resultado pero para ello hay que correr el programa vamos a decir que la primera edad es 7 años y que la segunda edad son 8 años entonces 7 más 8 es 15 entonces nosotros estamos esperando que en el resultado final pues nos dé ese valor que es 15 entonces lo vamos a imprimir y ahí está las edades sumadas dan un total de 15 es así como nosotros podemos hacer operaciones matemáticas cuando tenemos valores del mismo tipo que en este caso son enteras también se pueden hacer restas por ejemplo nada más sería cuestión de cambiar el menos digo el más por un menos si queremos multiplicar pues ponernos un acerisco y si queremos hacer una división ponemos aquí la diagonal es así como nosotros podemos manejar ese tipo de variables tanto enteras como tipo string hay muchas más como les digo también están las double float las cadenas y el chat las float como les digo es para manejar números con decimales por ejemplo si yo aquí tengo voy a borrar esto si yo aquí tengo un valor por ejemplo porción lo podemos llamar por ejemplo float porción yo le puedo asignar un valor también no necesariamente me lo tiene que dar el usuario yo se lo puedo poner desde un principio por ejemplo si yo le digo 8 y le pongo punto y coma aquí está bien porque no me está dando ningún problema porque no tengo todavía decimales pero por ejemplo si yo le pongo 8.6 aquí si se fijan aunque el tipo float corresponde a valores decimales me está marcando un error lo que tenemos que hacer es poner al final del valor una f una f y esto automáticamente va a significar que tenemos un valor de tipo float pues con decimales correspondientes si yo se lo quito me va a marcar error pero si le pongo la f pues ahí está no va a haber ningún problema en absoluto estos también se pueden tanto sumar como multiplicar como dividir y restar se le pueden hacer todo tipo de operaciones ahora vamos a irnos ya para terminar el video porque estos son los elementos más básicos con algo que llamamos if este if es una condicional que aquí en java o en cualquier lenguaje de programación es para evaluar todas las posibilidades de algún pues resultado que estemos esperando vamos a suponer yo siempre hago este ejercicio de ejemplo en mis clases vamos a suponer que estamos en un club nocturno y pues tenemos que cumplir con una mayoría de edad para entrar en este caso en el país en México pues la mayoría de edad es 18 si alguien que tiene 16 quiere entrar pues no va a poder pero si alguien que tiene 21 quiere entrar claro que va a poder entonces vamos a imaginar que nosotros somos el guardia de seguridad en ese club y le preguntamos a alguien su edad cuando nos diga su edad si la edad cumple con la mayoría de edad pues lo vamos a dejar pasar pero si la persona es menor de edad pues le podemos decir sabes que no cumples con la mayoría de edad no puedes pasar entonces vamos a hacer ese ejercicio vamos primero pues a declarar la edad del usuario vamos a poner aquí int edad usuario entonces dijimos que queremos que el usuario nos dé la edad correspondiente y dependiendo del número vamos a ver si hacemos una acción o no entonces lo que tenemos que hacer aquí es pues primero dar la instrucción s-o-u-t dime que edad tienes para ver si te dejo entrar al club ahí está entonces vamos a leer pues la edad del usuario vamos a poner aquí edad de usuario igual a sc punto next int porque es una variable entera y ahora aquí viene la nueva parte lo que vamos a hacer aquí es decirle al usuario bueno si tu edad es menor a 18 no puedes pasar pero si eres mayor de 18 o igual porque de 18 para arriba es cuando puedes entrar si te voy a dejar pasar entonces esta es la estructura que nosotros vamos a utilizar vamos a poner aquí if y vamos a poner unos paréntesis y seguido de unas llaves aquí adentro del paréntesis va a ir la condición es decir que si esta condición se cumple va a pasar lo que va a pasar entonces ¿cuál es la condición para que nosotros podamos dejar pasar a un usuario al club nocturno? pues que en la edad sea igual o mayor a 18 entonces le vamos a poner aquí que si la edad del usuario es mayor a 18 de esta manera mayor a 18 pues le vamos a decir que vamos a hacer una acción y esa acción va a ir dentro de nuestras llaves dijimos que pues la vamos a dejar pasar entonces nada más le lanzamos un mensaje con s-o-u-t diciéndole cumples la mayoría de edad puedes pasar así cumples la mayoría de edad puedes pasar pero dijimos que en el caso contrario si cumple con si no cumple con el requisito de la mayoría de edad pues no va a poder pasar entonces vamos a poner aquí else que es el caso contrario de que sea menor de edad vamos a escribir vamos a poner aquí otras llaves para que se pueda ver la acción que va a suceder y vamos a poner aquí no puedes pasar aún eres menor de edad entonces es así como esta estructura va a funcionar si la edad del usuario es mayor a 18 es decir que cumple con la mayoría de edad si el usuario la cumple pues le vamos a decir que puede pasar porque está cumpliendo 18 años o más en caso contrario que para esto es el else si es menor de edad pues le vamos a decir no puedes pasar aún eres menor de edad vamos a ver si el programa funciona de la manera correcta vamos a correr aquí pues este programa aquí dice dime que edad tienes para ver si te dejo entrenar al club vamos a suponer que una persona de 36 años quiere pasar pues lógicamente tendría que hacerlo sin ningún problema si le damos enter aquí nos dice cumples la mayoría de edad puedes pasar porque se cumplió con este requisito el número que dimos es mayor a 18 vamos a poner por ejemplo 14 años se supone que pues si ponemos 14 como 14 no es mayor de 18 pues se va a cumplir este otro caso contrario y nos va a decir que no podemos pasar no puedes pasar aún eres menor de edad entonces esto significa que nuestro programa está funcionando bien pero vamos a poner por ejemplo vamos a irnos a los extremos vamos a poner aquí por ejemplo 17 años así en la pura orilla no puedes pasar aún eres menor de edad es correcto pero que pasa si yo por ejemplo le pongo 18 no puedes pasar aún eres menor de edad ¿qué está pasando ahí? pues se supone que los 18 sí puedes pasar el problema es que pues como 18 no es mayor a 18 más bien es igual pues ahí la comparación hizo que el programa pues arrojara esta condición entonces ¿cómo se arregla? pues lo único que le tenemos que poner aquí es igual a 18 mayor o igual a 18 se tiene que poner así igual a 18 entonces ya que arreglamos eso cuando nosotros corremos el programa y le pongamos 18 ya nos va a decir cumples la mayoría de edad puedes pasar entonces el programa está funcionando de la manera correcta entonces este tipo de cosas es lo que podemos hacer en Java normalmente nosotros utilizamos este lenguaje para mostrar fines educativos para una introducción en la programación incluso para la programación orientada a objetos entre otras cosas pero este tipo de ejercicios es lo más básico que se puede hacer con el programa hay bastantes todavía cosas por aprender yo te invito a ver mis videos porque cada vez que puedo estoy subiendo videos de Java con los ejercicios que me piden o algunos ejercicios que yo también he resuelto y bien pues esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado y sobre todo servido si hay algún otro programa que quieres que te enseñe no dudes en dejármelo en los comentarios para poder ponerme a trabajar en ello nos vemos en la próxima cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo